Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El régimen de Cuba inaugura este jueves el Centro Fidel Castro Rus para eternizar el pensamiento comunista del dictador mayor de la isla. Cabe destacar que esta institución fue creada con el fin de promover el estudio y difunción de la doctrina del dictador Fidel Castro, quien estuvo al frente de Cuba por medio siglo. Cubanos protestan porque no hay pasajes a Nicaragua, cubanos que esperaban comprar boletos reaccionaron con indignación cuando gerentes de Copa y Convianza anunciaron que por el momento no se vendían pasajes a Nicaragua. Otro cubano pierde su empleo por marchar el 15 de noviembre. El cubano Yuri García Caravaggio fue expulsado de su trabajo como técnico en GPS de la base de camiones de carga de su municipio por salir a manifestarse el 15 de noviembre. Piden a canadienses que no hagan turismo en Cuba para evitar financiar a la dictadura. Varios cubanos abogan en redes por concientizar a los ciudadanos canadienses para que no visiten más la isla y que le inyecten capital al régimen cubano. Prensa oficialista critica cobertura de CNN y EFE sobre protestas en Cuba. Un artículo publicado este viernes en el portal oficialista Cuba Debate arremete contra la cobertura que ha hecho la cadena CNN en español y la agencia EFE de las recientes protestas en Cuba. Después de los acontecimientos del 11 de julio, ambos medios dejaron de actuar como entes informativos para convertirse en verdaderas plataformas de cobertura y generación de contenidos ideológicos que llaman abiertamente a derrotar la revolución, contribuyendo con sus reportes a presentar un país en caos al borde de un estallido social donde el gobierno habría perdido la capacidad de gobernar, dice Cuba Debate. Descubierta nueva variante africana de coronavirus, varios países restringen sus vuelos. La OMS se reúne de emergencia para estudiar las implicaciones de la nueva mutación. La preocupación mundial se deriva de su posible impacto a la hora de transmitirse y por su potencial de capacidad de evadir la inmunidad y protección previa. Activista cubano denuncia falta de opciones laborales en el país. Almeger de la Cruz relata las constantes presiones que ha recibido desde que en los años 80 se negó a cumplir una misión en Angola. El también periodista independiente contó su historia como ejemplo de las discriminaciones, la represión y la falta de opciones que existen en Cuba para los miembros de la sociedad civil, que se oponen al régimen de la isla. Aumenta escasez de leche en Ciego de Ávila. La afectación debe seguir en diciembre, enero y febrero, reconoció Yadiel Pérez Telles, coordinador de programas y objetivos de distribución en el gobierno provincial. Cubanos exigen atención a la Embajada de Cuba en Uruguay. Con la noticia de libre visado para Nicaragua, las demandas de trámites en Uruguay, incluidos los de renovación de pasaportes, se han incrementado. La prensa oficialista acusa a Yutueli y a Beatriz Luengo de violar ley cubana de símbolos nacionales, luego de acusar a los autores del tema Patria y Vida de atacar la enseña nacional. El artículo del diario Escambra y dice que el traje intenta punzar, degradar, ultrajar el alma de una nación. Nos despedimos de una nueva edición de noticias.